Muy bien, Maggie, tú eres representante de? De Academia Aspeitia Morosa. Muy bien, oye Maggie, estábamos viendo, pues ahorita vemos en muchas redes sociales lo que es el bullying, lo que es pues la tendencia al suicidio, lo que es la depresión, y yo quiero que nos digas Maggie, muchas veces se dice pues que en realidad manejan ciertos estándares de belleza, pero lo cierto es que tú eres digna representante de que aparte de belleza se puede tener inteligencia y calidad humana. ¿Qué mensaje le darías pues a las chicas Maggie? El mensaje más grande que les podría dar a las chicas es que en realidad no importa, no importa tu físico, no importa el que dirán, porque muchas veces las personas nos confundimos en el destino, nos importa mucho lo que digan las personas, es más que nada que te sientas cómoda contigo misma, que te aprendas, aprendas a amarte, a abrazarte, a cuidarte y a valorarte muchísimo. Perfecto, Maggie, ¿cuánto tiempo tienes en el modelaje? Tengo aproximadamente, en un aproximado como de unos 5 años. Perfecto, ¿qué es lo que se te ha hecho más difícil en el camino del modelaje Maggie? En el camino del modelaje más que nada son los estándares que se ponen las personas, el de decir no pasas por ciertos físicos, por tu cuerpo, por diferentes cosas que ponen las agencias o escuelas. Ok, muy bien, entonces, oye Maggie, y tú que estás bien chula, danos un tip de belleza para toda la racita de CNR Canal 73 que va a ver este video. Ay, un tip de belleza es dormir, dormir mucho, descansar, tomar muchísima agua y sobre todo cuidarte mucho. Perfecto, bueno, pues chicos, estas son las recomendaciones de Maggie, ella es modelo. Pues Maggie, te agradecemos mucho y si quieres dejar lo que son tus redes sociales para que la gente pueda ver tu trabajo y se pueda unir a las super clases que das. Ah, por supuesto, este, mis redes sociales es Maggie Montoya Speitia, así me van a conseguir en Facebook, Instagram, en TikTok, Twitter, en todas partes, Maggie Montoya Speitia, me encuentro. Perfecto, pues bueno chicos, dejamos esto para ustedes, nos despedimos desde Tijuana, Baja California, México, y pues ya saben, la belleza interior y exterior, pues pueden ir de la mano. Gracias Maggie. A ti.